¿Tú sabes alemán? ¿Sabe alemán? ¿Neo? No. Pues aquí no vamos a encontrar puros alemán, ¿eh? A ver si puedo demostrar lo poco que sé de alemán. Es muy caro montar ese PC, pero 900€ es bastante. Lo que pasa es que con este PC tengo para varios años. Lo que sabes es que me han presionado el i5 que te has pillado. ¿Por qué? Porque es bastante alto. Sí. Eso te irá bien, porque si es el 600 y pico, me lo tengo que cambiar ya porque a veces me quedo corto grabando. Pues escúchame, he estado viendo un montón de i5, i7 y eso. Y hay ciertas i7 que están a 400€, que no está tan caro, ¿eh? Que yo pensaba que iban a estar más caras. Que va, que va. Si mi hermano se ha mirado el i7, ese que te decía, el 9000 y pico, que es el pepino. Y no estaba tan caro, iba por ahí. Lo que sí mire también fue la i9, que eso ya te cuela en mil pavos. Eso es una locura. Sí. Ya, propiensa en mil pavos, después cámbiate la placa base para que sea compatible. Es que no me mire. Son muchas cosas. Aquí no hay nada. Sí. Sí, es lo que dice Reynardai. Que ahora mismo 900€ para un PC es poco por lo que he dicho yo también antes. Que una i9 ya te cuesta 900€. Pero esos ordenadores, para gente que está streameando a saco y que gana pasta. Yo no gano una mierda con YouTube. Eso depende de lo que quiera. A ver, voy a ir. Hay muchas cosas abiertas. Voy a ir al control militar. Hay muchas cosas a la vez. ¿Control militar? Sí, a lo de Cherno. Ya te digo, yo estoy aquí ahora. Estoy en la comisaría. Que no haya nadie, por favor. Bueno, aquí en comisaría no ha entrado nadie, ¿eh? Pero eso... Chiquita. Sí, muchas balas, pero pocas armas, ¿eh? Estoy encontrando un montón de balas para la Scorpio. Pero... Te he cogado los guantes. ¿Esto qué es? Cinturón táctico. Esto es la primera vez que yo lo veo, tú. ¿Te lo has puesto? Sí. Es que hasta un cinturón... Pues hay cinturón hasta normales. Es que te lo pones en... Y se ponen en... Bueno, los pantalones. No sé para qué se vira, pero... A lo mejor para que te puedan meter más cosas. No sé. Te lo sabes. Toma, un chale con él. Es que empezamos con los zombies. Uh, vale, 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 vale. Tengo ese G5. 42. Ahí está. A tomar por culo. Ahí me pongo esta. Va, y voy... Voy para la aceitilla, ¿eh? ¿Dónde? Para la ciudad. Claro. Estoy aquí a ver si pillo algo más, porque de momento aquí no tengo tantas cosas. Tengo que buscar... Algo de beber, ¿eh? Porque estoy en la mierda. Aquí donde estoy yo no ha venido nadie, porque está todo cerrado, ¿eh? Sí, el control militar estaba vacío. O sea, vacío de gente, me refiero. ¿Y a quién lo ha encontrado? A ver si encontramos... ¿Qué calor me da con ese gorro? ¡Pache! Tío, que no quiero ensuciar los cascos de sudó, tío. Juego siempre con gorro. Siempre. Su puta madre, tío. Vale, sí, ya casi la ciudad, ¿eh? ¿Quieres que nos veamos en la fuente del avión? A ver, ahora... Ahora iré tirando a ver yo dónde estoy, porque... La verdad es que lo que te digo, que no tengo muy claro si estoy en la primera ciudad toda la segunda. No, Reynard. Juego también en Xbox One. Pero solo cuando salga la actualización, tío. Ahora mismo en Xbox One está penoso el juego. Y habiendo probado ya esto... La verdad es que va a jugar en Xbox su puta madre, vamos. Hasta que no actualicen... Y ya tiene que ser una buena actualización. Si no, yo la Xbox One la voy a tocar nada más que va a poner en Netflix. Si no es en Netflix... No, no, no voy a encender la Xbox One. No, no voy a recorrer de aquí ya. ¿Esto ya es la fuente o qué? No sé lo que te digo No, ¿qué coño he cogido, tío? Es que no sé Es que no sé si estamos Es la misma de esto ¿Pero tú ves el avión caído o qué? Que va, que va, tú sí, ¿no? Eh, yo sé que estoy aquí No lo he visto todavía, pero sé que estoy aquí Vale Ya, ya, pero yo no En esta no, pero en la ciudad creo que estoy Ah, tengo mucho más para adelante Yo creo que en la próxima Voy a ir acorde a como voy yo ahora mismo a la realidad No tengo un Ushanka, pero tengo un gorrito Vale Sí, es la próxima Creo que es la próxima ciudad Que estás en Electro, entonces Sí He ido a la comisaría ¿Has ido al... A la plaza central? A la plaza central No Pues la plaza central tienes un control militar, ¿eh? Militar, ¿eh? Ahí quizá encuentres algo Ya A ver, voy a mirar en un play Antes que me salga del todo Es lo que te digo Y aún dudo, ¿eh? ¿Un dudo qué es? Que tampoco veo un puto cartel, tío Y ahora no estoy seguro, seguro Eh, dime Fede Está reventado de zombies aquí, tío Vale, yo estoy aquí en el edificio Necesito un asha, tío Yo tengo, pero claro Vale ¿No hay salida? Pues creo que no estoy ni en la ciudad Que te he dicho Creo Creo que estoy más para atrás, tío Entraba aquí Por entrar Pensando que no me iba a encontrar nada Y encontré una botellita de agua Vale, vale Ahí, ahí, ahí Hacele caso a Bran Suscribirse Esa montaña azul ¿Y cómo quedará esto? Me ha quedado mal Creo que estoy mucho más para atrás, tío No puedo morir Vale, pues yo voy a beber agua Y voy a explorar por aquí Mira que mato, eh, al personaje Hasta que haga el respawn, ahí Eh, lástima que en YouTube No hay forma de apoyar a los streamers De forma gratuita Me refiero a dinero Eh, ¿cómo que de forma gratuita Y te refieres a dinero? ¿Qué sentido es ese? Y sí, Feden Va súper bien en PC, tío Va súper fluido De hecho, ayer Ayer fue contigo, ¿no, Neo? Que No sé Di muchas vueltas con el PC, tío Con la cámara Y tuve que parar, tío Sí, sí Que me mareaba Se nota a la hora de moverse A la hora de moverse Fluctuante Bueno, y aún en lo que te digo Tu pantalla de que era de 60, sí ¿Cómo que de 60? De 60 Hz Eh, ni idea Bueno Mi pantalla se ve Ya está Mientras se vea Sí, sí Sí, bueno, lo que digo A lo mejor te va a 60 Yo, por ejemplo Esta que la pillé de 144 Es que aún se ve más Más fluido todavía Pues yo en mi cabeza No consigo que vaya más fluido todavía Yo no lo consigo Sí Y lo mío es poco Porque hay una pantalla de 260 Que es la que me iba a pillar Eso sí que ya es top No lo siguiente Pero págala, ¿sabes? Mira Otra botellita de agua Que por cierto Menos mal que la he visto Porque Se me había olvidado Que tengo que rellenarlas ¿Y qué son ¿Qué son los loots? ¿Blacks? No sé qué No sé qué son loots Fede Este no es el server de roll todavía Lo que pasa es que Ricardo Está malo con las muelas Y eso Y no me ha avisado todavía Joder Que rápido se llengan las botellas Coño Bueno Bueno Hay algún parking de bomberos Por aquí, tío Debería Que no me acuerdo Que no sé si era En Electro O aquí en Cherno Que a la salida de la ciudad Sí, había Porque venía Porque venía a comisaría Y un poco más pa'lante Venía Sí Venía a los de los bomberos Pero no sé yo si es aquí Aquí hay portas abiertas Pero no sé si habrá Cosa tuya O de algo Quiero un hacha, tío A ver Me asoma por aquí A ver No sé si es aquí No sé si es aquí Gracias.